¿Se ve un poquito? Sí, el chabón se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, se ve hasta aquí. Sí, se ve la conmigo. Si no, 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 no. ¿Se ve? Se ve todo esto. ¿Se ve? Por favor. ¿Ya está lejando? No. Vale, vale, vale. Se ve hasta la silla. ¿Se ve? ¿Se ve? Bien. ¿Se ve? ¿Quieres estar bajando por favor? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Quieres estar bajando por favor? ¡Suscríbete al canal! 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 a través de la sangre bendita de Cristo vamos en control ahora Dios que lo oiga atamos y reprendemos los demonios en el nombre bendito de Cristo, amén lo oye el Señor que Dios los bendiga a todos en esta tarde hoy vamos a hacer el culto libre para que los hermanos y las hermanas puedan contar lo que el Señor ha hecho en sus vidas y es bueno que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros y espero en esta tarde que cada uno de ustedes los que salvan por aquí salgan bendecidos en el nombre de Cristo bendito sea el nombre del Señor el culto amén, ya está presentado Dios hoy en el nombre del Señor y espero en esta tarde que participes en los labores y te llenas de Dios ¿Han de acuerdo? el baile que hoy saldrá por aquí el nombre del Señor porque el nombre del Señor así que cuando los hermanos vengan saliendo pues alguna mamita que tengan que encontrar algo y espero que la iglesia salva también el nombre del Señor el tío Juan si se encuentra con Juana también saldrá así que en esta tarde vamos a comentar este culto cantando alabanza en el nombre del Señor ¡Gracias! 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 en mi decks me vayas a mí en mi deseo en mi deseo te bueno en mi deseo te懼 a ti Te pido que mi ayude Jesús deортaré Jesús deортaré aquí in mi deseo Ayúdeme la tarde, aquí te pido que me ayude Ayúdeme la tarde, a la que me ayude la mante Quiero ser poder, a la que me ayude Súbete, alma siempre con el bien 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 Ayúdeme la tarde, aquí te pido que me ayude Ayúdeme la tarde, a la que me ayude la mante Tienes el poder para limpiarme Ayúdeme la tarde, aquí te pido que me ayude Ayúdeme la tarde, a la que me ayude la mante Tienes el poder para limpiarme Y volaré, ayúdeme la tarde, a la que me ayude la mante Y volaré, ayúdeme la tarde, a la que me ayude la mante Bendito sea el Señor Damos un fuerte aplauso a Dios y a la que me ayude la mante Amén 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 Y nada, os quiero contar un testimonio ¿Vale? Primeramente me gustaría decir unas palabras Deciros que, no sé la situación que te encuentras Hay uno que sabe todo Amén Pero en esta tarde te va a dar la solución, que la solución es Jesús de Nazaret. Él es el rey de reyes, el señor de señores, el que todo lo puede, y hay que confiar en él. Bueno, pues dicho esto, en esta tarde quiero contar un testimonio, ¿vale? De un matrimonio recién casado, ¿vale? Y van a ser papás de una niña, y nada, todo bien. Cuando faltaba un mes para ser papás, pues su compañera se puso muy enferma. Se puso muy mala, se puso muy mala de la tensión, y la ingresaron. La ingresaron de otra manera que de tanta tensión que cogió, pues se le puso plecancia. Que si no me equivoco, la plecancia es tener, es una enfermedad de la tensión, la he hecho continuamente, ¿vale? Estaba con muchos boteros, con máquinas, todo momento, y ahí. Pasaban los médicos, y cada día daban peor resultados, daban peor resultados. El hombre no estaba en el camino de Dios, ese hombre no estaba en el camino de Dios, pero creía en Dios. También. Sabía que la solución era Jesús de Nazaret. ¡Ale! Entonces, cuando los médicos entraban en la habitación para hacer pruebas y tal, a él lo echaban, sin hay que salir fuera. Pero él se ponía a la puerta a orar. ¡Ale! Ponía a orar, y salía a la médica y le seguía dando buenas noticias, pero él nunca dejó de orar. En ningún momento lo dejó de orar, porque sabía que confiaba. ¡Ale! Bueno, llegó un momento que esa mujer, pues, se llenó de líquidos, se le empezó a hinchar las piernas, se llenó de líquidos los pulmones, se puso como enferma, muy mala. ¡Los días de Dios! Y él no dejó de orar, ni un momento. Aunque se encontraba mal, estaba derrumbado lo que estaba pasando, pero él no dejó de orar, ni un momento. ¡Ale! Esa médica cogió a este hombre en un cuarto a solas. Y le dijo, mira, nos tenemos que poner en todas situaciones. No sabemos qué va a pasar. No digo que vaya a pasar, pero te lo tengo que decir, porque puede llegar el caso que llegue a pasar. ¿Quién crees que sobreviva, tu mujer o tu hija? Bendito sea tu nombre. ¡Ale! ¡Ale! En ese momento, claro, pues, ese hombre se le derrumbó, el mundo se le cayó encima. La ilusión, ¿no?, que pase el padre y se encuentra esto, pues... ¡Gloria a Dios! Y en ese momento, pues, ese hombre dijo, no, yo quiero que sobreviva mi mujer. ¡Ale! Vale. Cuando salió de ese cuarto, le vino un pensamiento rápido, dijo, no, para la gloria de Dios, mi mujer y mi hija van a salir salas. ¡Ale! Seguen quien cogió, iban a salir salas y salas. ¡Ale! ¡Ale! Y para acabar, yo se los canso. Os lo voy a decir, ¿queréis saber quién es ese hombre, esa mujer, esa niña? ¡Ale! ¿Lo queréis saber? ¡Ale! Pues ese hombre soy yo y hay que saber... ¡Ale! 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 Nada, maripo, estoy en un corto. Estoy también nervioso, la opinión que subo aquí. Espero que hayas hecho bien. ¡Ale! Y os lo pongo con este consejo. ¡Ale! Que la solución a tus problemas es Jesús de la pared. ¡Ale! Que Dios nos bendiga mucho. ¡Ale! 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 Yo creo que lo que hace Cristo lo hace perfecto. ¡Ale! 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 Porque Jesús dijo toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra. y nos ha dado su nombre que sobre todo nombre que ante el nombre de Jesucristo se ha de notar todas las rodillas de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ¿cuántos de aquí creen en esta tarde que el Señor les va a apetecir? ¡cuéntame! vamos a dejar el maíz y el que pase por aquí también aquí el Señor creo que quiere salir con su compañera luego amén, damos un fuerte aplauso al Señor os saludo en el nombre de Jesús pues nada, voy a contar muchas bueno, antes de contar les voy a decir unas palabras al día de hoy son una persona nueva ¿sabéis por qué? porque tengo a Jesucristo que hace 8 años yo estoy casado con mi compañera la Polaca durante estos 8 años ha sido una pata que continúa ¿vale? en el sentido de que bueno, ya sabéis que llevaba toda su vida en el Evangelio le llevaba desde pequeña el recoro estaba bautizada pero yo eso tampoco lo prometía ha sido un herente por mi vida muchas veces me decía Márquez, ¿lo vamos al punto? cuando me lo decía le daba la mañana, la tarde y la noche la verdad o se ponía a orar a lo que se haya delante y ya no podía hacerla la pasada de pacto se ponía a escuchar la televisión de la tele la pagaba la tele y discutía mucho con ella pero bueno hay dos muy grandes hermanos lo hace mucho lo hace mucho un puñado al piacho según yo creo que muchas gente lo conozca me llamó para ir al culto estando en el pueblo vamos a poner al culto digo no que no voy vamos a poner al culto no sé qué digo no que no voy pero repito hasta también por ponerse línea que no digo pues pero vamos total que voy al culto en el momento que termina el culto en la misma puerta le digo la bc pero me dijo ya vamos a comer ya vamos a comer ya vamos a comer ya vamos a comer coche lo que sea pero para el culto no voy a ver más lo de ellos y no hace mucho que gracias a Dios a Dios por mi hermanito Luis por mi hermanito Eterna que me llamaron y va a hacer el presentamiento de sus hijos y hoy me convenio y vamos a ser festivos para que en total que vamos al presentamiento resumen un poco vino nuestro pastor y es el nuevo día del pastor ahora vamos a comer vale lo vamos a casa bueno estamos a tomar la cama era las doce era una de las cuatro de la mañana y yo no podía dormir yo no podía dormir quedan las siete de la mañana y despertando un conveniente y digo ¿por qué estás dispuesta? ¿lo va a pasar? no sé qué y digo es el nuevo de mí y me dijo es que es es el Espíritu Santo que está tocado ya lo voy claro yo en ese momento lo veía la verdad sí, sí no sé qué bueno total al día siguiente me llamaba mi don Erico Luis ¿pero vamos al culto? yo no que no voy me llamó otro día al día siguiente le vamos al culto yo no que no voy ya el tercero porque en mí sentía como un loco muy grande estaba muy raro estaba muy raro total que al tercer día pues me llamó ¿sabes? mi hermano Luis ¿lo vamos al culto? digo sí vámonos digo por la cárcel que vamos al culto y así hasta el día de hoy quiero decir que que Dios ha cambiado mi vida para mí soy una persona nueva mucho cuando estaba en un mundo digamos tenía un par de pensamientos que me falaban muchísimo tenía un chico en mí y ahora eso pues ha cambiado muchísimo espero que hoy nos haya hecho bien y que lo bendiga a todos ¡amén! ¡amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Fuerto, grita a los fuertes! ¡Amén! ¡Amén! yo creo que como está escrito en la palabra que el Espíritu Santo es el que convence ¡Amén! al hombre irá a entender el pecado que hay en su vida ¡Gloria al Señor! ¡Amén! y los que estamos aquí estamos aquí porque un día nos encontremos con Cristo ¡Amén! bendito sea su santo y glorioso ¡Amén! os voy a contar un pequeño testimonio ¡Amén! de qué forma me convertí al Señor ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! cuento todo esto para que sepan el inicio el por qué me convertí y dónde acabé de dónde salí ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! Dios tenía un plan maravilloso conmigo ¡Amén! ¡Amén! Escuchadme bien yo a la edad de 12, 13 años me quedé sin todo ¿verdad? 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 todo me lo dio ¡Amén! siempre me siempre tío Juan he caminado con gente mayor que yo ¡Amén! tenía mis amigos y mis amigos volví a mi casa a las 5 o 6 de la mañana y era un culto pero siempre si yo tenía 13 o 12 pues me afectaba con personas 17 18 siempre y iba al culto alguna vez pero no terminaba de captar las cosas del Señor escuchadme bien y acabé un reformatorio por mala persona porque hacía las líneas escuchadme lo digo de verdad que he llegado a robar coches a robar motos ni siquiera un frío de 240 millones de euros era lo peor y acabé preso un reformatorio que que ahora está cerrado ya no está estaba en en parteciero escuchadme y donde me metieron donde me metieron en una celda escuchadme me encontré una línea gloria a Dios no vuelvo a repetir cuando se me llevaron al reformatorio porque le hicieron unos juicios por todo lo que había hecho porque me denunciaron por todo lo que hacía tenía las andadas de paquilla escuchadme escuchadme ya he hecho atentos aquí acabé preso en un reformatorio de menores y donde me metieron en la celda donde me metieron escuchadme me encontré una biblia había una biblia con la ciencia que maravilloso ningún pastor me predicó no vino ni un apóstol ni un evangelista ni un profeta ni un maestro nadie fue el encuentro que tuve con Cristo me encontré una biblia que escuchadme a los pocos días me metieron un compañero pero claro como yo había entrado primero pues yo era el menor y como le podía y como le podía escuchadme yo era el punto de estar leyendo le decía toma coge la biblia y lea la tienes que leer en voz alta y él se sentaba le llega la biblia en voz alta se convirtió él en voz alta le salía al patio con todos y les hablaba del Señor era una ventralladora hablando de Cristo creérmelo y él pasaba las noches de rodillas volando el Señor lo que yo pude vivir en ese lugar cambió mi vida por completo por completo de tal forma que el día que yo salí de ahí salí escuchadme 3 con 12 no 3 con 12 salí con 14 años salí con 14 años a los 14 años conocí a un siervo de Dios que es nuestro hermano Carlos que Dios lo bendiga amén que vino aquí a predicar amén me congregué en su iglesia me bautizaron y ya me levantó a servir y hasta el día de hoy tengo 35 años y no me he apartado amén amén dan un fuerte aplauso amén bendimos que hay nombre del Señor amén gloria a Dios amén gloria a Dios amén claro cuando yo salí pues mis amigos estaban en la calle y cuando me dían dicen hombre el chaco de gitana es hora que salgas ahora nos vamos a ir a tal sitio o a tal lado y les dije no amén amén y con 14 años me levanté para servir a Dios amén gloria al Señor amén conoció a mi esposa amén me casé con ella amén gloria a Dios amén y desde entonces no hemos dejado de servir a Dios amén hemos estado juntos llevando iglesias amén amén echando fuera de morios amén orando por los enfermos amén trajiendo almas a los pies de Cristo amén y creerme escucharme bien por nada de este mundo por nada de este mundo me apartaría de los pies de mi Señor amén he tenido 40.000 problemas verdad y jamás he dicho arrojo la toalla se acabó jamás amén porque comprendí siendo un chaval un que yo con 14 años en aquella celda con el que me encontré era tan especial que hasta el día de hoy se he enamorado de él amén dar un fuerte aplauso al Señor que lo que hace Cristo no hay hombre de aquí en la iglesia rey y político nadie se puede comparar a la guerra ¿cuánto frito le importa a mí? amén amén luego ya tuve de pastor al tío Juan y al tío Pedro jamás me ha faltado eso he tenido problemas para salir corriendo del cliente pues jamás jamás Dios reprenda los demorios Dios reprenda los demorios amén hay tiempo que ir el Señor reprende todo aquello que te pide el Señor reprende los demorios amén en el nombre de Jesucristo amén hay gente el mundo de la noche escuchadme bien tarde o temprano te traerá un problema hoy amén no trae nada bueno amén te topas con una persona que es más guada que tú y no sabes lo que te espera no hay nada bueno en el mundo de la noche no sé por qué digo esto pero escúchame bien estamos a tiempo de cambiar de arrepentirnos de entregarnos a Cristo amén para que el Espíritu Santo haga las cosas perfectas amén amén ¿cuánto frito no puede cambiar? amén no trae nada bueno ¿y has oído bien? amén escuchadme yo tengo un primo un primo hermano que se lo llevaba un tío mío muchas veces al monte a orar la oración más corta era tres o cuatro horas eso era impresionante pues un día insistieron tanto tanto sus amigos que sepan de noche con hija y me dijo que la experiencia que él tuvo fue algo impactante atención aquí escuchar me dijo cuando yo entré en ese disco bar o en ese bar lo que yo pude ver me impactó de tal forma que tuve que salir corriendo y de ahí dejarlos y me han montado a orar me dijo vi miles y miles de demonios a esta altura que corrían y saltaban por encima de las personas que estaban es fuerte ¿verdad? sí no trae nada bueno los que estamos aquí necesitamos de la luz de Cristo la luz de Cristo la luz de Cristo cuando camina el ser humano en el Evangelio y la palabra de Dios hay algo especial sobre él gloria al Señor gloria al Señor si no equilibra contrapesa tu vida y verás como has conocido al Señor y lo que hay en el mundo haz un equilibrio y te darás de cuenta que no hay cosa más pertenece que recibir la palabra de Dios ¿cuánto gente nos puede ver? y a partir de 15 años cuando ya tenía 15 empecé a iniciar el Ministerio de Liberación con 15 años con 15 años con el hermano Pepe estuve orando por una persona que no al pobre el pobrecito estaba poseído no le gustaban las mujeres le gustaban a los hombres y le afectó la liberación escuchad bien afectó la liberación nos tiremos con él no días no semanas semanas eso es impactante ¿sabéis lo que es ver a una persona poseída el shhh aquí por acá en medio de un campo coger una piedra del suelo y ya se ha colocado con la piedra lo que he podido ver ha sido algo impactante salió corriendo ¿quién lo paraba? nadie lo podía detener en el medio de un campo el tío Pepe era anciano ya no podía comerse mucho y me dijo repréndelo y cuando le dije que le intentan en todo para la que sube hizo ¿habéis visto esos documentales cuando viene un un rinocerente o un elefante que le pegan un tiro que cae en el campo del suelo de tierra pues al reprenderlo desde lejos se enclamó la tierra rápidamente lo tuvimos que coger hasta que el señor lo liberó he visto tantas cosas que sería una brasteña por mi parte decir que Dios naciste cuando hizo liberaciones una niña con un tumor en el cerebro que trajeron a Teodemos por ella y el señor la salió se sanó por completo por un niño que perdió la vista y un golpe de un ojo ciego completamente era un candidato entonces me llamaron oren por él y le decidió la vista al instante sería un error por mi parte ahora después viendo lo que he visto lo que he conocido lo que he podido contemplar sentir en mi vida apartado del Señor pues quiero decirte algo jamás jamás ni aparte de Cristo mientras tu cuerpo haga sombra serviré al único señor y dueño de la calma llamado Jesús de la pared ¿cuánto vida en cuenta de él? y espero en esta tarde que con la gente que salga por aquí haya una palabra que toque tu corazón tu vida cambia por completo en el nombre de Jesús damos un fuerte aplauso al Señor pensaría que la anciana por favor pasara por aquí si tiene unas palabras amén luego dejaremos también al tío Juan que cuenta un testimonio lo que sienta de parte del Señor y si hay alguna hermana alguna hermana cuando el tío cuando termine puede salir pase por aquí tío bueno hermanicas decíos que yo estoy un poquito no sé tengo ganas de llorar bueno pues yo os voy a presentar una paladita que se semeja pues a una alabanza donde habla mucho de Dios y de sus cosas bueno pues gracias pastor por la buena oportunidad y bueno pues aquí esta paladita es de la presa garrina a todos hoy te quiero presentar a Jesús el nazareno que para salvar tu vida se entregó en el madero y hoy te quiero presentar y hoy te quiero presentar el que cuida de mi casa el que siempre está conmigo no tengo falta de nada hoy te quiero presentar a Jesús el nazareno que para salvar tu vida se entregó en el madero yo sigo fiel y confiado en el camino que hasta aquí me lleva yo sé que poco a poco y a cada paso tendré ese galardón que allí me espera ese camino que se va estrechando que a veces me puede poner a prueba yo no me rindo y sigo peleando que llegar al final hermanos vale la pena caminaré por medio del desierto caminaré al lado de mi maestro caminaré caminaré por encima de la mar como pasopeto caminaré caminaré por el caminito estrecho caminaré a esperar a mi maestro caminaré la hora y en el momento de ir a derrotar a la gran tempestad y calmar las suertes caminaré 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 gloria al señor gloria al señor y el autor que Dios la bendiga mucho que Dios la bendiga mucho vamos a dejar también al tío Juan que no aparece por la iglesia que es nuestro anciano un fuerte aplauso Gloria en nombre del Señor yo de mayor quiero ser como él con ochenta y tantos años ochenta y cinco ochenta y seis algún año más habrá escondido por ahí Buenas tardes a todos Dios los bendiga bienvenidos a este lugar que es el lugar más preferido que necesitamos en nuestras vidas bueno no hay ninguna persona que no se convierta si Dios no lo toma muy bien hace falta que Dios lo toque porque más criminal que era Saulo de Tarso que era un criminal tenía sus manos manchadas de sangre y sin embargo el Señor lo tocó cuando iban de camino a Damasco a aprender a los discípulos que estaban allí pero Cristo le salió del camino una luz del cielo lo tipo de la cabalgadura él le dijo Saulo porque me persigues dice Señor no te persigo a ti si porque persigui a mis hijos me persigui a ti y por eso hoy Saulo que ya lo cambió a David le cambió el nombre ya no es Saulo sino es Pablo es un guerrero de Jesucristo por eso bueno os digo que en esta tarde debemos que el Señor nos toque nuestras vidas que los toque porque el Señor nos toca nuestras vidas nuestras vidas cambian por completo yo íbamos a vender con mi compañera íbamos a vender cuatro bolsas cuatro faldas para veros la vida tenía una fogoleta una Mercedes y la luz tenía ropa interior íbamos a vender por las mañanas pero una tarde me fijé que tenía un reloj de pared y me marcaba el reloj de pared me marcaba a las doce de la noche y él le dije a la mujer me voy a la cama porque mañana tengo que madrugar que son las doce de la noche no me acuerdo si lloré o me metí a la cama sin llorar la cuestión es que hay que meter a la cama yo tardo mucho a coger el sueño porque tardo por lo menos una hora y vine a coger el sueño pero sí que pensando en ese tiempo mi mente estaba dando puertas de que vida llamaría Jesús cuando estaba por la tierra como lo percibían y Jesús no hacía caso de nadie sino que a Cristo su misión era dedicar la palabra y me se cerraron los ojos me sorprendieron a abrir y entonces me di cuenta que yo no estaba en la cama mi cuerpo estaba pegado en el techo y así fijando pegado en el techo digo mi muerto y entonces hermanos me se volvieron a cerrar me se volvieron a abrir otra vez y ya no estaba allí estaba en el cielo y estaba en el cielo andando un dulcito para otro y a mí nadie me decía no andes por ahí no vayas para allá no quítate está teniendo aquí no no a mí nadie me decía nada sino yo caminaba por el cielo aquello es un vergen aquello es un paraíso es un paraíso hermanos yo caminaba de un sitio para otro y veía veía las cosas las las calles todo lo que está con un hombre a la vista no podía ver el final ni la ni el terminal ni la anchura tampoco había el final porque era lo que era grandísimo grandísimo no te puede dar ninguna idea lo que había allí arriba y empecé a caminar de un sitio para otro unas flores había un caminete y unas flores que ni verdad que el pintor el más grande del mundo puede pintar las flores nadie la puede pintar unas fuentes unas fuentes de agua tan cristal tan cristal tan cristalina que te quedaban fijando y parecidas de cristal porque no veías el agua como salía una preciosita ahí me creí pero sí por encima de mí unos pajaricos cantando pillando de todos los colores que había unos pajaricos pillando cantando su cántico y yo me quedé en caprición porque me gustan mucho los pajaros y me quedé en caprición con esos pajaricos volando por encima de mí pero que no se marchaba por encima de mí y yo que bonito para coger los pajaricos de verdad ya seguía andando hermanos seguía andando porque era era precioso andar por ahí ya entré a un lugar y vi hermanos de verdad mucha gente viste a la recu mucha 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 viste a la recu pero todos de la misma edad todos no había uno más joven ni más viejo todos de la víctima de sus caras salieron los destellos y jugaban igual que niños entre ellos jugaban entre ellos pero todos me conocían a mí me hacían tía así con la mano me hacían tía así con la mano y se rían y me hacían así y yo Dios mío ¿quién será? Dios mío ¿quién será? mi alma que alabas Señor uno podía ser mi padre capaz de dejarse que era pastor otro mi madre capaz de dejarse otro mi hermano otro mi niño podría ser pues su reconocida gloria a Dios gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! y me hacían tías con la mano me hacían tías con la mano y yo era en el fuerza de poder conocernos pero no conocía a nadie ellos a mí sí que me conocían pero yo no conocía a nadie digo Dios mío ¿quién será? ¿quién será? la cuestión es que ellos jugaban igual que los niños pequeños jugaban entre ellos ya seguí caminando seguí caminando hacia adelante ya hermanos me paré en un sitio los que me dijeran no vayas más adelante sino quédate ahí me paré hermanos y entonces tuve el privilegio de ver la ciudad ¡Amén! Señor me da el Señor y me quedé mirando la ciudad hermanos toda de oro toda de oro los torreones las puertas las calles yo soy albañil he sido albañil y hay maldosas hermano había maldosas de cuatro o cinco metros de grandes pero de diferentes colores granates azules rojas verdes amarillas pero hacía un contraste esas maldosas con el reflejo de la gran ciudad que te daba la vista y te desacombraba la vista no sabía dónde se le pasó porque tenía miedo y me paré a mí no me dijeron nadie no entres no no es que me paré porque tuve miedo me paré y me quedé fijando las calles tan grandes tan grandes que no vi asesinos de la gran ciudad no vi a las calles digo Dios mío qué precio señoría y entonces sintió una voz dentro de mí y me dijo es bonito me volví a ver quién era y lo viera y me aseguré que era el señor y le dije sí señor mío es muy bonito y dice pues todo esto es para mi pueblo hermanos merece la pena de pasar sufrimientos aquí de pasar calamidades aquí porque sabes que después allá arriba tenemos una felicidad y y entonces me dijo te vas a ir para abajo se lo dije esto a mi hijo mi güino y me dijo pues a ver a ver le he dicho que no quería bajar te vas a bajar para abajo y vas a decir a mi pueblo que yo me confronto y entonces me sacaron los ojos me se volvieron el aire y estaba en mi cama que se pasen toda la noche en el cielo que bonito entonces merece la pena hermano merece la pena de estar aquí pasando frío escuchando escuchando las hermanas los hermanos las alabanzas que sabe que lo sabe señor que todo lo que hacemos es para Dios y un día tenemos una recompensa echar esto que un día tendremos una recompensa quieras que no quieras tendremos una recompensa y esta recompensa es las jornadas que Dios nos guarda allá arriba no he hecho en la mano de hombre sino he hecho por la palabra de Dios por eso le damos gracias por su presencia cuando esto yo lo conté pues estaban aquí unos señores y me dijo Juan dice vas a contar ese testimonio porque y mira por donde era radio televisión lo que tuve aquí dice porque me han pedido tres cintas de ese testimonio una cinta en inglés otra en francés y otra en español vinieron aquí y traje ese testimonio y grabaron me grabaron me puso un amigo aquí y empecé a decir el testimonio y se llevaron esas cintas y se llevaron todo eso y seguro que han grabado esas cintas porque se les me pidieron esas cintas se las pidieron para que grabaran unas cintas y se las pidieron por el extranjero lo pasó el cambio allí y se lo pidieron por eso iglesia que me estéis escuchando me da pena pasar un poquito de frío me da pena esta deshace el día de Dios porque no se puede comparar no se puede comparar el otro día le dieron a mi cuñada un derrame cerebral se le revirtió una ventana de la cabeza y cayó al suelo cuando estaban peleando el tamaño de ropa y cayó al suelo y la misma y la misma que hay que ir de allí que la conocen llamaron la ambulancia la cogieron y salieron al hospital bueno la metí otra dentro de la UCI y ya pues fuimos allí a la UCI me metí adentro me puse las manos de por ella y ya nos salimos el otro día fuimos a Mena entré con ella la visita a tenerse que no había dormido muchas veces con ella y entré oré otra vez por ella y hoy le hago hoy llamo a mi cuñado y le dixo ¿qué tal está la madre? y dice ya la han levantado la han levantado ya y vamos a llegar a dudas para que pueda caminar para que pueda caminar con su pie poquito a poco porque estaba de muerte junto a la ley de orar y si no la van a tener no se puede salvar pero gracias a Dios gracias a Dios el Señor le va a dar la vida gracias a las oraciones y gracias porque el Señor es tan grandita y tan contadoso que el Señor nunca nos dejamos que Dios os bendiga a todos gloria al Señor gloria al Señor estamos hoy todos muy prácticos ¿verdad? a ver nos va a cantar la alabanza en Manasés ¿dónde? 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 hoy me ha dicho que quería cantar una alabanza gloria al Dios tiene cuatro oñicos pero escuchadme va a ser mejor que yo bendiga el nombre del Señor gloria al Dios amén predicando orando es algo es algo que voy a hacer para él nos va a cantar una alabanza ¿dónde? santo es que vive santo es que vena santo es la altura santo es la tierra santo es mi sieve santo es el fruco santo es su sangre la mala y el amor santo es que vive santo es la tierra santo es la altura santo es la tierra santo es la tierra santo es el fruco santo es su sangre la mala y el amor santo es que vive santo es que vena santo es la altura santo es la tierra santo es su sangre santo es el fruco santo es su sangre Pero ahora en la nube, hoy es tu sangre, soy el rey. ¡Aquí! 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 Si hay alguien más que quiera contar algo, lo puedo hacer libre. ¡Aquí! ¡Aquí! Ya son las ocho de la tarde. ¡Aquí! Vamos a poner un poquito de atención. ¡Aquí! 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 Luego me tomaré cinco minutos para explicaros algo de la palabra. ¡Aquí! La hermana va a contar algo. Creo que es ya breve porque tengo que decir unas cosas. ¡Aquí! Y... Escuchadme bien. Poned atención porque ya habrá... ¡Aquí! ¡Aquí! Pido que pongáis atención porque es siempre español y portugués. ¡Aquí! 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 Espíritu Santo entre en mi corazón de alegría. ¡Aquí! 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 ¿Quién quiere contar algún testimonio o algo de lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Amén? ¿Gloria el Señor? ¡Sí! ¿Gloria el Señor? ¡Amén! ¿Quién quiere contar un testimonio, María? ¿No? 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 Yo tuve una misión con mi diario que está en el cielo. ¡Amén! Y yo estaba en el marco y vi una estrella y esa estrella de repente desapareció y estaba mi yaño, su madre Pilar y un niño de cuatro años. Y todos estaban vestidos de blanco y estaban muy jóvenes y todos me subieron con un trampolín y me bajaron con un trampolín, pero antes de irse mi yaño y todos me dieron un abrazo. ¡Amén! 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 ¡Oye el Señor! ¡Oye el Señor! ¡Amén! Y lo creo con todo mi corazón. ¡Amén! 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 ¡Lo creo! ¡Amén! ¿Sabéis por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. Ven a hacer un niño. Ven a hacer un niño. Los de limpio del corazón verán a Dios. ¿Cuántos gritan un fuerte amigo? Una niña tan pequeña, ¿cómo va a poder saber esas cosas? Y expresar lo que expresar. Si no es el Señor el que se lo muestra y el que le hace entender todas las cosas. ¿Lo oye el Señor? Amén. Esa niña es algo especial. Amén. Amén. ¿Lo oye el Señor? Amén. Vamos a terminar rápidamente lo que ella vio fue una misión. ¿Una misión? ¿Lo oye el Señor? Amén. ¿Sabéis que hay visiones de Dios? Amén. Hay gente que no cree en el terreno sobrenatural. No lo cree. Conocen el culto. Conocen las alabanzas, alguna tradicación. Aquella hermana que ha salido, que ha salido de aquí, nuestra hermana, de Brasil, de Brasil, lo dije hace días, es una hermana de mucha fe. Amén. Amén. Yo creo que la fe de Dios se mueve con poder. Amén. Mirad, os quiero cinco minutos, van a ser cinco minutos, horas ocho y diez, cinco minutos. No os voy a cansar. En Hecho de los Apóstoles 3, versículo 1, la Biblia nos habla acerca de la curación de un cojo. Pero hay algo muy importante. Hay un detalle que me ha hecho pensar mucho. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y leemos en el nombre de Jesucristo, Hecho de los Apóstoles 3, versículo 1. Pedro y Juan, escuchad esto, subían juntos al templo a la hora novena de la adoración. Y era traído, quédate con esto. Era traído, un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna, de los que entraban en el templo. ¿Dónde el Señor? Sí. Este, cuando dio a Pedro y a Juan, que iban a entrar, le rogaba diciéndoles una limosna. Pero, con Juan fijándose en los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de la tarde, levántate y grata. ¡Amén! ¿Lo oye el Señor? ¡Amén! A la hora novena, Pedro y Juan, subían juntos al horario. ¿Lo oye el Señor? ¡Amén! ¿Lo oye el Señor? ¡Amén! Subían juntos. ¡Amén! ¡Amén! Y dice la palabra que era traído, un hombre cojo de nacimiento. Dice que era cojo de nacimiento, por lo tanto, alguien lo tenía que traer. Y lo llevaba al templo de la hermosa, a la puerta, para que pidiese mi mismo limosna. Y dice la palabra que era traído, quédate con eso. Era cojo de nacimiento. ¡Gloria el Señor! Era muy recogido. ¿No podía caminar? Solamente lo traían para que pidiese mi mismo. Pero dice la Biblia que Pedro y Juan subían juntos a adorar. A la hora de la adoración, Pedro y Juan estaban juntos a adorar. Lo mejor que podemos hacer es adorar a Dios. ¡Amén! ¿Cuánto brindan un fuerte a ver? ¡Amén! Lo mejor que podemos hacer es adorar a Dios. Y voy a decir el motivo. Porque la adoración a Dios, atención a esto, es una plaga para el diablo. Es un escudo para el cristiano. Y cuando alguien adora a Dios, que dice la Escritura, que el Padre busca adoradores, que le adoren el Espíritu y el Verdad. ¡Amén! ¿Cuánto brindan un fuerte a ver? ¡Amén! Ahora Dios contará contigo si eres adorador. ¡Cultenos hay muchos! ¡Amén! Dios no cuenta con los hijos del culto. ¡Amén! Dios cuenta con sus hijos. ¡Amén! Los hijos del culto no cambian. ¡Amén! Vienen en el culto, pero llevan la misma vida de siempre. ¡Amén! Si tienen que pecar, peca. Si tienen que desobedecer, desobedece. ¡Amén! Si tienen que engañar, engañan. Pero el que es hijo de Dios, es diferente. ¡Amén! Hay un trato especial en él. ¡Amén! Hay una gloria que resplandece en él. ¡Amén! Hay una palabra en él que no es humana, que la bendiga es la palabra de Dios. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto brindan un fuerte a ver? ¡Amén! ¿Y qué dice la Escritura? Que Pedro y Juan subieron y este estaba en la puerta de la hermosa, pidiéndolo y bosta, con su mano estendida. Escuchadme bien. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Esto es importante, ¿eh? Esto es algo maravilloso. Le dijeron, Juan le dijo, ¡míranos! A los otros. Se le quedó mirando, esperando recibir algo. Pero en Juan había algo especial. Estaba a la mirada de Jesucristo. ¡Amén! ¿Cuánto brindan un fuerte a ver? ¡Amén! Y cuando le dijo, ¡mírame! Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de la tarea, le va a ser mi oro. ¡Amén! No recibió ninguna moneda, no recibió plata, no recibió oro, pero recibió el toque majestuoso de Cristo. ¡Amén! Y el que estaba cojo, salió de la plata. ¡Amén! Bendito sea el Señor. ¡Amén! Yo te digo algo en esta tarde. Cuando recibes lo de Cristo, es mayor el toque de Cristo que el toque de la plata, del oro, del dinero. No hay cosa más grande que el hombre haya podido recibir, si no es el toque especial y majestuoso de Jesucristo. Y te voy a decirte algo, cuando Él toca, suministra poder, suministra autoridad, suministra gloria, suministra esa gloria bendita que de Él van a, escúchame bien, si Cristo, si Cristo ha tocado tu vida, como ha dicho el Cierro del Señor, no andarás cojo, no estarás pidiendo continuamente, esperando recibir algo a cambio de los demás. No dependes de la gente, dependes de Dios. ¡Amén! 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 ¿Y qué dice la Escritura? Que era caído. Ahora, termino ya. No les quiero cansar. Era caído por alguien. ¿Están de acuerdo? ¡Amén! A ver, pregunto, ¿están de acuerdo? ¡Amén! ¿Os imagináis la sorpresa que se tuvieron que llevar cuando llegaron a buscar? ¡Amén! ¿Lo oye el Señor? ¡Amén! Los que lo llevaban al templo a pedir dinero, a pedir una encosta, cuando se lo encontraron, se lo encontraron de fiel, y dónde estaría posiblemente dentro del templo con Juan y Pedro, adorando a Dios. ¡Amén! ¿Cuánto gente no importa? ¡Amén! ¡Amén! ¿Sabéis que hay miradas que no son de Dios? ¡Amén! 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 ¿Perejáis cinco minutos? ¡Amén! ¿Sabéis que hay miradas que no son de Dios? ¡Amén! ¿Pero la mirada de Cristo es diferente? ¡Amén! ¿Sabéis que cuando alguien te guía y no tiene el Espíritu Santo, no te hace un rechazo? ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Amén! ¡Pero lo que tengo, te doy en el entambre de Jesucristo! ¡Sí! ¡En el entambre de Cristo! ¡Levanta, que y anda! ¡Amén! ¿Había algo especial en la mirada de Él? ¡Y a Dios! Y pregunto algo en esta tarde, ¿quieres que en ti vea algo especial? ¡Amén! En tu mirada esté Jesús. ¡Amén! ¡Ay, qué poco se lo han creído! ¡Que en tu mirada esté Cristo! ¡Amén! Hay gente que tiene una mirada triste, una mirada de caída, una mirada... ¡Amén! Pero yo te digo en esta tarde, como dice la palabra... ¡Puesto los ojos en Cristo Jesús! ¡Amén! El autor y consumador de toda la fe. ¡Amén! ¡Le damos un fuerte aplauso! ¡Y ahora, mi hija! ¡Amén! ¡Levanta tus manos al cielo y grita un cuéntame! ¡Amén! ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Amas a Dios! ¡Amén! Vamos a tener un poquito de respeto cuando estemos en el culto. Manuel, por favor. ¡Amén! Dios te bendiga. Creo en esta tarde que Dios tiene algo especial con cada uno de ustedes. ¡Amén! ¿Están de acuerdo? ¡Amén! ¿Están de acuerdo? ¡Amén! Yo creo que los que estamos aquí vamos a recibir algo maravilloso. ¡Amén! ¿Lo crees por la fe? ¡Sí! Cuando salgas de aquí dale gracias a Dios por las palabras, el testimonio, los hermanos que ¡Amén! ¿En cuántos de aquí quieren recibir la bendición de Dios? ¡Amén! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!